John Cena nuevo campeón de los Estados Unidos aquí es por donde le haremos la posible consagración del rapero mayor así que te invito a que te quedes hasta el final ya antes de comenzar regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE amigos se viene Resident Mania 39 y tenemos a John Cena, Austin Theory lucha por el campeonato de los Estados Unidos y muchos se preguntan si realmente John Cena será el nuevo campeón y obviamente esto ha empezado muy duro para el novato actual campeón de los Estados Unidos que creo yo que de una forma muy negativa ha ido desafiando al mismo John Cena sabíamos de que John Cena regresaba a Brown, justamente a su tierra natal Boston, Massachusetts y era un momento importante porque era la interacción entre John Cena y su público y su gente pero aún así con todo esto a Austin Theory no le importó nada y retó a John Cena y luego de eso John Cena no quería aceptar esta lucha porque la verdad sentía de que Theory no estaba preparado para enfrentarse a él y sobre todo para ir a WrestleMania todavía le pareció un novato, un niño rebelde y se lo hizo notar en muchas ocasiones esa noche a pesar de eso el público tuvo que intervenir ahí porque el público sí quería esa lucha pero la verdad yo no quería esa lucha, voy a ser honesto pero al final de cuentas la gente pues presionado para dar esa lucha y al final se confirmó el combate por el campeonato de los Estados Unidos ¿Cómo llega John Cena? ¿Cómo llega Austin Theory? Bueno, John Cena llegó a un momento en el cual pues como ustedes saben se ha tenido una aparición o dos por ahí a lo mucho al año con WWE el año pasado recordemos que apareció para enfrentarse a Roman Reigns y a Sami Zayn y su equipo con Kevin Owens ganaron esa noche de SmackDown pero ahora como John Cena ha estado tan metido con su rol como actor pues definitivamente va a tener que ponerse en ritmo físico porque ser actor es diferente que ser un luchador profesional a pesar de que tiene más de 15 o 20 años de experiencia bueno, igual John Cena tiene que ponerse a punto para dar un buen performance en la vitina de los inmortales y si lo hace se consideraría fácilmente como nuevo campeón de los Estados Unidos un título que pues ya John Cena lo ha tenido en su poder muchísimas veces John Cena ha sido campeón Heavyweight Champion ha sido campeón de la WWE ha ganado todo, campeonatos en parejas ha ganado la batalla real ha sido evento estelar en WrestleMania en muchas ocasiones o sea, John Cena ha sido a lo largo de estos años la cara de la WWE y por eso la gente se la reconoce para muchos es el luchador más grande en todos los tiempos para otros es el Undertaker Hulk Hogan para otros Roman Reigns Stone Cold La Roca así que bueno vamos a ver qué pasa con John Cena estamos cerca poquito de WrestleMania y bueno amigos cada uno creo que tiene en cuenta de que John Cena si gana este campeonato una vez más Rafi María que está una vez más de vuelta así que vamos a ver qué pasa qué opinas tú ves a John Cena como nuevo campeón de los Estados Unidos déjate tus comentarios por favor allí y si te gustó el video déjanos también tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE y y